Creo que ahora les voy a mostrar, rodeada de niños, por eso no escuchaba muy bien, porque estábamos viendo los juegos, pero ya les voy a contar de qué se trata. Voy a saludar a Paola y a Cindy, que trabajan acá en el Centro de Rosales. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Para el que todavía no conoce este lugar, que es la primera vez que vengo, y la verdad que me encanta el trabajo que me han contado que hacen, de qué se trata, y hay niños desde muy pequeños, pero también hay personas mayores. Exacto. Bueno, acá están viendo la parte de primaria, tenemos inicial y primaria desde los 4, hasta, bueno, ya hasta octavo grado tenemos, así que estamos con toda la educación de primaria completa, y después así empleamos más. Sí, le cuento, a nivel de proyectos, Los Rosales es una institución educativa que tiene 30 años de historia, estamos desde hace 30 años aquí en Capitán Tula con San Martín, en el barrio de Casavalle, y atendemos actualmente a 700 familias en diferentes programas. Tenemos, como les contaba Cindy, desde 0 años hasta 99 años, y es así, ¿no? Y lo explico, tenemos la CAIF, que van desde 0 a 3 años, después tenemos de 4 a 12 años el colegio, y después tenemos el liceo, que es un liceo nuevo que inauguramos el año pasado, es un liceo tecnológico, y es de mujeres, así que es el único liceo tecnológico de mujeres del país. El año pasado inauguramos séptimo, y este año inauguramos octavo, y nuestro proyecto aquí es poder completarlo y llegar hasta bachillerato. Después tenemos actividades de educación continua para mujeres y emprendedoras del barrio, y luego tenemos un club de abuelas también que existen y realizan diversas actividades, coser, bordar. Entonces es una institución que abarca todas las diferentes etapas de vida, focalizada en la mujer y en el desarrollo de sus potencialidades, y en la definición de su proyecto de vida aquí en el barrio, desde hace 30 años. ¿Y qué nos pueden contar sobre cómo fue el inicio de clases en el octavo año del liceo tecnológico, que nos contaba también Paola? Bueno, el inicio la verdad que fue espectacular para todos los niveles, la verdad que los grupos del liceo están con buena cantidad de niñas, son más o menos 26 en cada grupo, así que nada, felices de poder arrancar, como les decía Paola, tiene enfoque en el desarrollo de la parte de tecnología, tecnología, entonces también ahora en primaria pudimos sumar talleres de tecnología desde primero de primaria hasta sexto, así que bueno, nada, gracias a los convenios que tenemos con algunas empresas tecnológicas, nos ayuda a prepararlas para ese sector de secundaria, así que nada, felices de empezar con esos desafíos y esas actividades nuevas. Hay algo que es muy importante resaltar, y es que todo esto, todo esto que ustedes contaban se sustenta también con el ayuda, con la ayuda de todas las personas, entonces los que están viendo y quieren acercarse y colaborar, ¿pueden hacerlo ahora también vía web? Efectivamente, esto se sustenta, estos que están viendo aquí las chicas del colegio y del liceo, se sustenta por el apoyo y la colaboración de particulares y de empresas que se suman. Quiero mostrarles, para que tengan un pantallazo de la infraestructura que tenemos hoy y de los proyectos que tenemos que viene al caso. Así en el fondo el edificio naranja de ladrillo que ven, ese es el edificio original, el primero, el que está hace 30 años, luego lo hemos ido ampliando, hemos ampliado un comedor y otras zonas que ahora mismo ven unos ladrillos por allí que estamos en horas de ampliación. Después lo que tenemos aquí a nuestra espalda, aquí funciona el colegio y en el fondo los contenedores, las aulas contenedores que tenemos, allí funciona el liceo. Tenemos un proyecto de hacer un edificio, un edificio nuevo, como ven, terreno tenemos, es bastante amplia, esta zona es una maravilla, o sea, tenemos bastante terreno y este es uno de los proyectos importantes que tenemos. Entonces, los proyectos son terminar el liceo hasta bachillerato y poder hacer el edificio nuevo. Para esto tenemos programas de becas y tenemos programas de colaboraciones específicas con las empresas de esponsoreos en diferentes eventos y torneos deportivos incluso que tenemos a nivel nacional. La novedad de este mes es que estamos inaugurando una plataforma de donaciones en nuestra web que es www.losrosales.edu.uy. Allí están las diferentes formas de poder colaborar y poder sumarse. Y luego, siempre como punto de contacto, está comunicación arroba losrosales.edu.uy, allí para que empresas también o particulares que quieran consultarnos o hacernos alguna propuesta específica de proyectos, estamos abiertos. Por poner un ejemplo, hemos hecho plantación de árboles con empresas que vienen los empleados de la empresa, nos ayudan, plantan los árboles, todos los que ven allí en el camino, también huertos, viene una empresa con los empleados y nos podemos hacer huertos. O sea, tenemos muchas posibilidades y estamos abiertos y necesitamos porque esto se sustenta, esto lo sustenta la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya, el tejido empresarial y las personas. Y como vamos a ir creciendo, necesitamos que más personas se puedan seguir sumando en apoyarnos. Bueno, así que todos aquellos que se estén sumando y quieran colaborar ya pueden ver todo el resultado que da, ¿no? Porque ahora estamos en pleno recreo, hay chicas de todas las edades. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, las más chiquitas, ¿cuántos años tienen? Las que están acá tienen seis, primero de escuela. Y las más grandes, que hay algunas más altas que yo, que no se precisa mucho igual. Esas tienen trece. Claro, bueno, acá tenemos entonces desde las más chiquitas hasta trece años. Los colores, ¿verdad? Los verdes, que es el liceo, y luego las azules, las chicas. Y acá es doble horario, están aquí doble horario. Bueno, todos los diferentes programas. Aquí solo ven colegio y liceo, pero que también tenemos CAIF y club. Aquí tenemos comedor, que funciona todo el día. Acá les damos desayuno, acá meriendan, almuerzan, y en algunos casos, más puntuales, se les da una vianda también para poder complementar la cena en la casa. Así que acá es educación integral. Y lo que hacemos, lo que nos gusta hacer es acompañarlas en ese crecimiento, en esa transformación y sobre todo en la creación de un proyecto personal. Y queremos que las familias nos elijan porque están seguros de que esta es la mejor educación para sus niñas. Y nosotros trabajamos no solo con las niñas, sino también con las familias, de modo de poder tener un impacto mayor y duradero en todos estos proyectos de vida que se están construyendo aquí en el centro y que estamos siendo testigos y acompañantes. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Les agradezco por habernos contado. Y así la gente también puede conocer toda la actividad que hacen y a qué se dedican. Y entonces quedan todos invitados los que quieran colaborar con los Rosales. Divino proyecto, hermoso. Y qué predio hermoso también. Hermoso. Y qué posibilidad más de seguir construyendo. No, impresionante. Totalmente. Bueno, muy bien. Gracias, Nadia. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, grande. Bueno, fuerte la...